El viernes 2, el próximo viernes 2 de febrero, aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde, salimos para Uruguay, para Freyventos, a una capacitación de rescate fluvial que comienza el sábado bien temprano por la mañana y termina el domingo a la tarde. La idea siempre es capacitarse, siempre sumar, adquirir nuevas técnicas. No es un trabajo que una vez que se aprendió ya se queda con eso, sino que siempre hay que avanzar porque todo se moderniza, todo cambia, así que hay que estar actualizado. En lo que va del año, en este primer mes, tuvimos en estadística ya un 35% de la cantidad de búsquedas del año pasado. O sea que el año pasado estuvimos alrededor de 37, 38 búsquedas y este año llevamos casi 15 búsquedas, o sea 15 solicitudes que recibimos para colaborar. Donde trabajamos, normalmente siempre en el mismo lugar porque nos conocen, porque saben el trabajo que realizamos. Pero sí, sí, la verdad que con mucho trabajo, lamentablemente, ¿no? Con mucho trabajo. Bueno, por otro lado, estuvieron participando en la colonia municipal. ¿De qué se trató? ¿Qué estuvieron haciendo con los chicos? Bueno, en la colonia municipal fuimos invitados por el director de deporte, el señor Gonzalo Patiño, donde ya el año pasado también estuvimos trabajando, estuvimos visitándolos. Y este año, bueno, fuimos nuevamente a compartir con niños, jóvenes, adultos también, a contar un poco la experiencia nuestra, el trabajo, que conozcan a Jana, que conozcan las herramientas que nosotros usamos. También pudieron ver ellos cómo se usa y todo, porque ellos mismos pudieron, por ejemplo, un casco poder ponérselo, poder ver demostraciones justamente con Jana. Normalmente, cuando le gustan los animales, un perro es la atracción, más todo lo que hace. Por ellos veían que Jana con una orden se sentaba, se echaba, ladraba, se subía arriba de algo. Así que sí, fue el entusiasmo que tenían. Ya una semana antes me veían en la calle y por ahí me preguntaban si vamos a ir, cuándo vamos a ir, y ese día la verdad que estuvo muy lindo. Bueno, están los planes que el 17, creo que un fin de semana, el 17 de febrero, vamos a hacer nuevamente un evento para recobrar fondos de venta de empanadas y choripanes, que normalmente nosotros los publicamos en lo que es medios de comunicación, o en nuestra página, que es búsqueda-rescate-canain-campana. Y para ya ir avisando que seguramente los primeros días de marzo comience nuevamente un curso, para quienes quieran sumarse a la institución. Es un curso que dura un tiempo, y bueno, cualquiera que tenga ganas de ver qué es esta tarea, qué es el trabajo que hacemos, van a estar invitados, también se va a promocionar a través de Facebook.